Unos perros se disputaban la cabeza de un masculino que lamentablemente había sido reportado como desaparecido en la carretera estatal Asoxia Panjolalpan. Los hechos fueron presenciados por unos vecinos que pasaban por el lugar la mañana del pasado 8 de octubre. Al acercarse se dieron cuenta de que se trataba de una cabeza humana, por lo que dieron aviso a las autoridades locales que llegaron al lugar de los hechos como primeros respondientes y resguardaron el área. Hasta el sitio acudió una mujer que pidió ver la cabeza, pues indicó que no sabía nada de su hermano desde un día previo. Ella fue quien pudo corroborar que la cabeza pertenecía a su hermano de nombre Juan Martín P.S., de 30 años, quien se dedicaba al campo y tenía su domicilio cerca del lugar del hallazgo. Lamentablemente no se ha podido encontrar el resto del cuerpo. Se espera que los médicos forenses, al analizar la cabeza, puedan determinar la muerte de este varón. Lamentablemente no se ha podido encontrar el resto del cuerpo.